Bienvenidos a este nuevo vídeo, mi nombre es Rebeca Benluz, yo soy coach de ascensión por Twin Place Universe para la Unión Armoniosa de Llamas Gemelas, también soy terapeuta transpersonal, coach transpersonal de alineamiento con tu alma y con tu propósito, también soy maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, maestra de reiki, conferenciante y escritora premio Atlantis. Hoy lo que te quiero compartir son cuatro puntos muy importantes que tienes que hacer si sientes que tu llama gemela te está rechazando o te ha rechazado, estos cuatro puntos son muy importantes que les lleves a cabo. Lo que quiero antes de empezar con estos cuatro puntos también compartirte es que no cometas este error. Hay un error que se suele caer muy rápido cuando sentimos que nuestra llama gemela nos ha rechazado o que no ha cumplido nuestras expectativas en algo o que no ha respondido de la manera que esperábamos o que teníamos una expectativa sobre algo que creíamos que iba a hacer nuestra llama gemela al mandarle un email o al mandarle un mensaje o al llamarle por teléfono o al encontrarnos con él y nuestra llama gemela no está para cumplir aquí nuestras expectativas, está para mostrarnos siempre algo y lo que hacemos es que cuando nuestra llama gemela no responde como esperábamos si nos podemos sentir rechazadas o como digo que no ha cumplido nuestras expectativas nos montamos en un montón de historias y de pensamientos que están actuando desde esa herida de rechazo o desde esa sensación de rechazo o desde ese malestar donde el otro no ha cumplido con mis expectativas y lo que hacemos inmediatamente es rechazar a nuestra llama gemela. Cometemos ese error y llegamos a conclusiones como ay pues es que no me ama, ay es que la unión es imposible, ay es que él no está haciendo su trabajo interno, es que él está haciendo su vida, no quiere saber nada. Empezamos a llenarnos de pensamientos de separación y esos pensamientos de separación te están separando de tu trabajo interno, te están separando de la verdad, la verdad de que tu llama gemela siempre primero es tu maestro y esto va asociado con este primer punto que tú tienes que hacer cuando sientas que tu llama gemela te ha rechazado o que te está rechazando y es que no rechaces a tu llama gemela como tu maestro, que no rechaces el espejo, que no rechaces el reflejo. Recuerda que tu llama gemela primero es tu maestro, es lo que le diferencia de todas las relaciones convencionales de ahí fuera, que es primero tu maestro haciéndote el reflejo más perfecto de espejo, es el espejo más perfecto que hay para tu sanación y para tu proceso. Así que lo primero que tienes que hacer es no reaccionar desde ese sentimiento de rechazo, desde ese sentimiento de no ha cubierto mi expectativa, no me ha dado lo que yo quería, me lo ha rechazado, así que reacciono con más rechazo y rechazo el espejo, le rechazo como maestro, rechazo como llama gemela, esta no es mi llama gemela, pues ala y que le den y tal. No, mal, error, error. O sea, es un error muy grande porque se te está olvidando la verdad de que es tu maestro y que te está reflejando. Así que ese primer punto es no rechaces el reflejo, no rechaces que tu llama gemela primero es tu maestro y preguntarte qué me está haciendo sentir. Esta situación que estoy teniendo con mi llama gemela, qué me está haciendo sentir. Ay, pues me está haciendo sentir malestar, me está haciendo sentir que estoy rechazo, que me empuja para afuera, que no quiere nada conmigo, lo que sea. Pero el primer punto es que no rechaces el espejo y te preguntes qué te hace sentir. No llegues a conclusiones adelantadas desde tu mente que está diseñada para la separación, que está diseñada para no sanar. Tienes que ir a preguntarte qué me hace sentir esto. El segundo punto es aceptar totalmente tus sentimientos. Tienes que abrirte y rendirte a lo que estás sintiendo porque lo que hacemos es nos rendimos o más bien damos todo nuestro poder a ese raudal de pensamientos, de conclusiones, de claro mi llama no me quiere, de claro que no. Y estás perdiendo todo tu poder sobre tu unión y sobre tu sanación. Eso es lo que estás haciendo. Dar a todos esos pensamientos de separación el poder. Solamente puedes recuperar tu poder cuando sueltas toda esa retaila para aceptar tus sentimientos, para aceptar lo que te está haciendo sentir esa situación. Como digo puede ser un sentimiento de rechazo o un sentimiento de que no quieres saber nada de mí, me siento rechazada o puede ser un sentimiento de no me ha dado el amor que me esperaba, me está rechazando a amarme. Así que tienes que abrirte primero a sentir la verdad y la verdad está en tu sentimiento. No en esos pensamientos, discúlpame la expresión, idiotas que se nos pasan por la mente. Y digo idiotas porque te alejan mucho más de ti, te alejan de tu unión, te alejan de tu llama gemela y te alejan del proceso de sanación espiritual interno que es necesario para tu unión. Recuerda que todas las situaciones que están sucediendo a tu alrededor durante tu proceso son para tu sanación, son para que te preguntes siempre qué siento y este segundo punto aceptar lo que sientes. es abrirte totalmente y rendirte a tu sentir, no a tus pensamientos, a tu sentir. El tercer punto es llevar obvio tus sentimientos, cada cosa que sientes de esa situación, en este caso ese rechazo al ejercicio del espejo. Paso por paso, inténtalo hacer la mayor parte del tiempo por escrito. Lo he dicho muchas veces, todos esos cuadernos, perdón del otro lado que tengo ahí atrás, son mis primeros meses de ejercicio del espejo por escrito porque me tomé mi sanación en serio, porque me comprometí con mi proceso de sanación al 100%. Así que lo hice por escrito tal y como explican, en este caso se explica en el libro de Jeff y Salía de Twin Flames para las llamas gemelas que es mejor hacerlo por escrito y yo lo entiendo como terapeuta también, no solo como coach, porque la mente no trae al descubierto de repente tus sentimientos. Tu mente está para protegerte de tus sentimientos, pero cuando tú te sientas a escribir el ejercicio del espejo, perdón, paso por paso, estás ya en un, digamos, en un espacio, te estás dando en un espacio más abierto, de más aceptación, como de rendición a que salga lo que tenga que salir. Cosa que la mente siempre está en protección, siempre está en protección. Entonces, cuando tú te relajas y escribes lo que sientes y cuando digo relajarme, relajarte no es que dejes de sentir lo que estás sintiendo, sino que tú te relajas en el proceso. En ese momento le estás dando permiso a tus sentimientos para ser, para expresarse y darles todo el espacio que sí merecen, lleve el tiempo que lleve. Entonces, en este tercer paso es llevar al ejercicio del espejo tus sentimientos paso por paso al ser posible por escrito porque tu mente no te va a dar todos los detalles para que sientas, como digo, en ese espacio. Obvio que en el paso número cuatro no tienes que escribirlo, ya es el ir a dar a ese lugar lo que necesita. Si todavía no conoces el ejercicio del espejo, lo tienes aquí en mi canal por dos veces, además lo tienes, busca el ejercicio del espejo Rebeca Beluz o espejo Rebeca Beluz aquí en YouTube. Esto es esencial, llevar tus sentimientos al ejercicio del espejo. Ahí estás recuperando tu poder, ahí te estás haciendo cargo de tus sentimientos, ahí te estás responsabilizando de lo que sientes de tu sanación y de lo que te está pidiendo el proceso. Ahí te estás responsabilizando de nuevo de tu camino para alcanzar tu unión, es decir, te estás alineando nuevamente a avanzar hacia tu unión con tu llama gemela. Esto la mente no lo entiende, pero eso es lo que estás haciendo con el ejercicio del espejo, reclamar de nuevo tu poder y reclamar de nuevo tu unión. El cuarto punto y también muy importante, una vez que hayas llegado a esa paz, también te rindes a la aceptación de lo que está eligiendo en este momento hacer tu llama gemela. Tienes que aprender a aceptar tu proceso, aceptar tus lecciones, aceptar tu sanación y a respetarlo y también eso extenderlo hacia tu llama gemela. Así que en este cuarto punto es aceptar que tu llama gemela ahora está eligiendo vivir esa experiencia que esté viviendo para poder aprender sus lecciones y aprender a amarse y hacer su sanación. Si tú, obvio, estás eligiendo eso mismo. Si tú estás eligiendo coger cada experiencia, sea con tu llama gemela o sea con lo que sea, y lo estás cogiendo para aprender tus lecciones, para tu sanación, para aplicar el ejercicio del espejo y hacer tu trabajo interno. Así que tienes que aceptar y respetar que tu llama gemela ahora está eligiendo vivir esa experiencia para su sanación y para sus lecciones. No para fastidiarte, no porque ya no vaya a entrar en unión, no por todas estas cosas que te dice la mente, sino que está eligiendo esa experiencia porque es lo que necesita vivir ahora. Y si está eligiendo decirte no ahora para vivir esa experiencia de encontrarse con sí mismo, si él ahora está eligiendo decirte no a ciertas cosas porque está eligiendo sanar sus cosas de su vida, sus cosas del día a día, lo que le pasa consigo mismo porque necesita también sanar su relación con Dios, esa es la misma invitación que te está haciendo a ti. Te está diciendo, hey, yo no soy tu fuente de nada, yo no soy quien va a resolverte tu sanación, yo no soy quien va a resolverte tu proceso, tienes que hacerte cargo tú. Así que hay que aceptar y respetar la elección de tu llama gemela una vez has hecho ya el punto 3 y obvio aceptar y respetar primero tu experiencia de esos sentimientos que estás llevando al ejercicio del espejo, estás respetando y aceptando esa elección y esa situación para tu trabajo interno. Estos son los cuatro puntos súper importantes y también lo que te quiero compartir es que si tú no haces esto con esto de que te parezca o sientas que tu llama gemela te está rechazando para hacer tu trabajo interno, no estás confiando en ti, no estás confiando en que puedes sanar dentro de ti cualquier situación que surge con tu llama gemela, cualquier cosa que haga con tu llama gemela, no estás confiando en eso y la falta de confianza que conlleva falta de felicidad interna que es algo que tenemos que conocer, la falta de confianza conlleva falta de felicidad interna, no puedes ser feliz divinamente y completamente si no sientes confianza, la falta de confianza siempre va a conllevar como digo la falta de felicidad y recuerda que con tu llama gemela algo que le atrae poderosamente es tu autoconfianza determinante pero dentro no fingida que tendemos a fingir las cosas y también lo que le atrae es tu nivel de felicidad, tu vibración en felicidad real, divina, no tampoco esta fingida que hemos aprendido. Así que para ayudarte con esto tienes mi nueva masterclass que va a ser el día 4 de noviembre pero te invito a que entres ahora a la información que te dejo aquí más abajo porque durante este fin de semana hay algo especial para ti en esa masterclass si lo miras ahora te dejo ahí el enlace en esta masterclass que va a ser como digo lunes día 4 de noviembre 8 de la tarde España una clase muy diferente muy especial donde vamos a trabajar precisamente con el tema de la autoconfianza de la confianza y de la felicidad divina en este camino de llamas gemelas como trabajar en ello y puntos muy importantes que te están impidiendo llegar hasta esa felicidad y hasta esa autoconfianza determinante y plena. Te dejo aquí la información, te dejo también en descripción del vídeo más cosas que te van a interesar. Como siempre te deseo que pases muy muy gran día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.